Hola amigos, bienvenido nuevamente a mi canal y en esta ocasión vengo traer un pequeño tutorial de cómo tener Android TV portátil en tu memoria USB para darle una segunda oportunidad a esa tostadora, computadora o laptop que tengas ahí antigua sin uso bueno, te preguntarás qué es Android TV Android TV es un sistema operativo de televisión inteligente basado en Android y desarrollado por la empresa de Google para televisores y reproductores multimedia digitales así que, bueno, vamos a comenzar el tutorial para que ustedes vean cómo tener Android TV en nuestra computadora y totalmente portátil desde un pendrive este, obvio, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, abajo de la descripción le voy a dejar este link para que puedan descargar este WinRAR que dice Android TV 24 RackTex una vez que lo descarguen simplemente le dan clic derecho y le dan extraer una vez que se extraiga le va a quedar esta carpetita que tenemos aquí y le va a quedar estos documentos que tenemos aquí una carpeta de almacenamiento, el Android TV y bueno, mi página web y este programa que es muy importante, Rufus, para hacer puteable nuestro pendrive e instalar el Android TV este, obvio, antes de empezar tenemos que tener a la mano ya este archivo descargado y tener este un pendrive mínimo de 8, 16 o 32 o si es posible 64 GB para que puedas guardar la aplicación y todo ese tipo de cosas ok, una vez que tengamos ya el pendrive a la mano y descargado este Android TV vamos a Rufus, aquí por lo menos la misma carpeta yo le voy a dejar Rufus por lo menos aquí ya está colocado, simplemente lo abrimos una vez abierto, no se nos abre esta ventanita donde nos va aquí a colocar dispositivo y vamos aquí a colocar nuestro pendrive ok, como pueden ver ya aquí me reconoce el pendrive al mismo aquí un momentico esta carpetica y como pueden ver aquí pueden seleccionar, buscar la imagen del Android TV donde ustedes la tengan guardada o simplemente la copian para acá directamente y aquí queda así pueden ver que ya automáticamente la seleccionan pueden ver que tenemos aquí nuestro pendrive de 32 GB yo coloque aquí y bueno, aquí el volumen si ustedes quieren cambiar el nombre del pendrive y aquí automáticamente todo lo dejamos así igual sin tocar nada y le vamos a dar aquí empezar obvio, antes de darle empezar tienes que tener en tu pendrive ya un respaldo si tienes alguna información, imágenes, documento cualquier cosita que tengas ahí tiene que hacer un respaldo porque todo va a ser como dice aquí, va a ser destruido va a ser eliminado en veras existencias, todos los datos de la unidad del pendrive van a ser eliminados así que bueno, tiene que estar atento de esto así que bueno, le damos aquí a aceptar y vamos a esperar que termine el proceso ok, como pueden ver ya terminó aquí el proceso que no tiene que decir aquí preparado así que simplemente aquí cerramos la aplicación cerrar algo importante algo importante que podemos ver aquí en esta carpeta que dice almacenamiento esto es donde se nos va a guardar por lo menos en nuestro Android TV cada vez que descarguemos por ejemplo Netflix, Amazon Prime HBO Max y todas esas aplicaciones, algunos juegos todo se va a guardar en estas carpetas que dicen data pero bueno, ustedes pueden colocar lo que ustedes quieran en mi caso yo voy a colocar 2 GB o 4 GB dependiendo de la cantidad de aplicación que vayas a colocar en tu pendrive así que bueno, yo voy a colocar 2 GB simplemente por una prueba le damos aquí copiar y vamos al pendrive que lo damos, pueden ver aquí aquí está el pendrive nos va a quedar esta carpeta ustedes simplemente lo buscan en este equipo y este es el pendrive aquí está el pendrive donde colocamos Android TV simplemente le damos aquí en pegar y en esta parte vamos a dar aquí en extraer extraer aquí y vamos a esperar que termine este proceso ok amigos, ya terminó aquí el proceso y pueden ver que ya aquí nos queda este archivo que dice data prácticamente son 2 GB ahí donde se van a almacenar todas nuestras aplicaciones y bueno, juegos o cualquier cosa que descarguemos en nuestro Android TV así que con esta opción nos permite que nuestro pendrive sea totalmente portátil y en cualquier computadora que lo vayas a instalar va a funcionar este Android TV así que vamos a hacer la configuración ahora de Android TV así que vamos a nuestra computadora ok amigos, ya estamos aquí en mi computadora en mi Lacto bueno, esto lo podemos también instalar en una Lacto lo podemos instalar en una computadora o bueno, por lo menos en mi caso yo tengo aquí un televisor que no tiene nada de Android TV y bueno, podemos utilizar nuestra computadora y prácticamente convertir nuestro televisor también como un Android TV así que bueno, vamos a hacer aquí la configuración así que vamos a colocar el pendrive y vamos a iniciar el equipo y vamos a iniciar en la BIOS mayormente cada fabricante tiene para iniciar en la BIOS así que siempre es F2 o suprimir dependiendo del fabricante para que nuestra computadora inicie desde el pendrive o sea, buscamos aquí en la opción de inicio o boteo como pueden ver aquí va a iniciar automáticamente mi pendrive de primerito no el disco duro del equipo así que vamos a guardar los cambios y encendemos nuevamente para que inicie desde el pendrive que vamos a hacer la primera configuración para que ustedes vean como trabaja como se hace la instalación no va a salir esta ventanita y vamos a darle aquí el primerito que dice Android TV Light CD Modec y como pueden ver ya comienza el proceso de inicio yo he hecho varias pruebas con otros Android y han dado problemas de verdad hay muchas personas que no le hagan ciertas aplicaciones y bueno este creo que es el de de todo que he probado y ha funcionado mucho mejor así que vamos a ver lo que ustedes vean ok aquí nos dan la bienvenida ustedes aquí bueno eligen su idioma en mi caso bueno español configurar con tu teléfono Android Tablet no le damos aquí dice saltar aquí ustedes van a seleccionar su red de Wi-Fi así que bueno yo voy a conectarme a mi red una vez conectado nos van a buscar actualizaciones así que vamos a este a buscar las actualizaciones inicia sesión algo importante aquí podemos colocar nuestro correo yo he utilizado otros Android TV y cuando colocaba en mi correo no avanzaba más de ahí este si funciona perfectamente así que bueno vamos a colocar aquí mi correo ok aquí nos solicita aceptar las condiciones y políticas le decimos que sí ayuda si te presentamos a tu asistente de Google ok le damos aquí en bueno si quieres activar o no aceptar aquí ustedes eligen el nombre para tu Nexus Player bueno yo voy a dejarlo Nexus Player te damos la bienvenida a Android TV aquí toda la bienvenida que nos ofrece guía canales toda esa información y le damos listo aquí nos está reconociendo la unidad de USB conectada esto es importantísimo porque así podemos ver todo lo que tenemos por lo menos aquí colocamos de almacenamiento interno los 2 GB que colocamos de almacenamiento y los 31 GB aquí de la memoria del pendrive algo importantísimo para poder guardar nuestras aplicaciones y pueden ver que ya inicia perfectamente este Android TV en nuestra computadora así que bueno voy a instalarle los programitas para probarlo para hacer para ver que tal funciona y este a ver si se pueden reproducir todos los videos que las aplicaciones que se necesitan para ver Android TV así que bueno voy a hacer las instalaciones ya regreso ok amigos como pueden ver ya esas son las configuraciones aquí de ese Android TV yo bueno recientemente he estado probando varios Android TV en estos equipos y bueno la verdad que han dado muchos problemas algunos no cargan las aplicaciones otros ni siquiera reproducen y bueno con este que he estado probando si está funcionando bien vamos aquí a ver las aplicaciones que le he instalado pueden ver que ya tiene YouTube tiene Google Play tiene para el explorador tiene H.O. Max Netflix Pluton TV YouTube para niños y Magi TV vamos a ver si estas aplicaciones de verdad funcionan ya que bueno he visto que muchas personas tienen problemas con estos Android TV pueden ver que también tengo en mi televisor antiguo Android TV aquí perfectamente aquí mi computadora así que vamos a ver si este Android TV funciona vamos aquí aquí a YouTube a ver que es la aplicación más básica elemental vamos aquí pueden ver que abre perfectamente vamos aquí a buscar por lo menos en mi canal ahí se abre todo bien pueden ver perfectamente el video se ve todo bien abre todo bien perfectamente vamos a ver este otro video todo bien y bueno pueden ver que YouTube trabaja todo bien vamos a cerrar aquí vamos a irnos para la tienda de Google Play pueden ver que aquí tenemos Google Play pueden descargar todas las aplicaciones que tienen aquí disponible y probarlas si ustedes quieren para ver si en verdad funcionan tenemos aquí tenemos también estas otras Explorer vamos aquí a probar HBO Max o Max pueden ver que abre todo bien vamos a ver aquí la casa de dragón pueden ver que abre perfectamente esto adelanta perfecto vamos a probar bueno a ver otra otra bueno aquí Super Mario a ver una película pueden ver que considero que está trabajando bien para tenerlo en este equipo ok pueden ver todo bien así que vamos a probar otra aplicación para que ustedes vean que son las contras y las malas y las buenas de este equipo de este Android TV vamos a probar Pluton TV para ver si lo abre perfecto como pueden ver convertimos nuestra pequeña Lacto en un televisor completamente un Android TV gracias a esta aplicación vamos a cerrar aquí ok ahora otra aplicación interesante que bueno YouTube para niños ok pueden ver que abre perfectamente vamos a ver si reproduce este video porque mayormente el problema de estos Android TV que no reproducen pueden ver reproduce perfectamente vamos a ver este también perfectamente y todo chévere salir y bueno llegó la hora la verdad que mayormente es la que siempre las personas quieren saber si esto funciona y bueno déjame decirle que lamentándolo mucho Netflix vamos a ver qué es lo que nos dice advertencia tu dispositivo no es compatible lamentándolo mucho pueden ver Netflix no quiere nada con Netflix nada y este con Magis TV también pueden ver vamos a ver descargué la última versión de la página oficial pueden ver automáticamente se cierra otra vez y lamentándolo mucho Netflix y Magis TV no funcionan en este Android TV lamentándolo mucho pero bueno tienes las otras aplicaciones que puedes usar por ejemplo Max Pluton TV YouTube puedes verlo tranquilamente así que bueno no he probado otras aplicaciones como por ejemplo aquí está Disney Amazon Amazon Prime Prime Video Paramount y bueno otras aplicaciones aquí que pueden probarlo ustedes porque bueno yo no tengo cuentas de esas aplicaciones y no las puedo probar así que bueno amigos espero que les haya gustado este review de este Android TV muy interesante para convertir nuestras computadoras o lácteos antiguas en un televisor pueden ver que este televisor por lo menos que tengo no tiene Android TV ni nada y puedo convertirlo tranquilamente para ver mis algunas series de HV Max y bueno así que tranquilamente con este televisor así que bueno amigos espero que les haya gustado saludos y éxito y hasta la próxima chao